No quiero estar más tiempo solo Ya me cansé de sabanas frías Debo encontrarme de algún modo A la mujer que llene mis días Que me pregunte cada día a dónde vas Y que argumente aunque sea con la mentira Para tenerme cada día en su regazo Dándome sus besos, néctar de vida Que me pregunte cada día a dónde vas Y que argumente aunque sea con la mentira Para tenerme cada día en su regazo Dándome sus besos, néctar de vida Música Ya me imagino hasta su rostro Se hace real mi fantasía Describiré cómo la quiero Si alguien la ve, que me lo diga Que tenga cuerpo, mente y alma para amar Honestamente sin que nadie se lo pida Porque el amor tiene que ser espontáneo Así locamente y sin medida Que tenga cuerpo, mente y alma para amar Honestamente sin que nadie se lo pida Porque el amor tiene que ser espontáneo Así locamente y sin medida No sé dónde está No sé dónde está La encontraré No sé dónde está La encontraré El amor tiene que ser espontáneo 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 El amor tiene que ser espontáneo